Nos vamos a Caracas, a Venezuela, a su capital. Ahí está nuestra corresponsal permanente, Madeleine García, con tantos detalles, mucho que decir en un día emblemático como ese. Hola, Madeleine. Hola, Maragina. Buenas tardes, buenas tardes, Rey. Pues, como tú lo has dicho, un día emblemático. Un día como hoy, hace ya dos años, el presidente Chávez prácticamente se despedía de su pueblo para someterse a una intervención quirúrgica y finalmente, pues, culminó en su desaparición física. Y decimos que desaparición física porque espiritualmente y el legado del presidente Hugo Chávez se mantiene aquí en Venezuela. Hoy es el día de la lealtad a Hugo Chávez, el cuartel de la montaña donde reposa eternamente. Está visitado hoy por personas como siempre, por su pueblo, para poder recordar que un día como hoy le pidió lealtad, pidió que continuaran con su legado, pidió que continuaran con el proyecto de país para seguir avanzando en Venezuela. De la mano con Nicolás Maduro. Eso es lo que en el día de hoy, en pocos momentos, vamos a ver un acto en el cuartel de la montaña. Maragina. Maragina. Maragina.